Música Aparece en mitad de cancha Piero Becerra Ahora jugando por el sector derecho Gadea Becerra Está Becerra con el balón Cambio de banda para Gómez La tiene José Gómez A Flores atrás con Becerra En el círculo central Becerra en profundidad Emprende carrera ahora Pedro Gutiérrez Aquí está el ingresado Gutiérrez por la banda Gutiérrez con el centro Aguero de cabeza El rebato para Casquete Ahora con menos trozo de profundidad Corre Cuero Emprende carrera Cuero Sin embargo anticipa Becerra Va a jugar Copsol Ríos con el balón Ahora Becerra Aquí está Becerra en profundidad Para Clive ¡Guau! ¡Guau! Castillo Becerra Juega Becerra Sigue Becerra Balón por la banda Está Copsol ¡Cuidado! Aparece Abaza Cuero Lo marca Gómez Sigue Cuero ¡Avanza Cuero! Sale desde el fondo Becerra Va el verde Va Barrios Paso Barrios por la izquierda Barrios sigue Barrios El centro El balón rebota Empiero Becerra ¡Avanza Cuero! Jugar desde el fondo Copsol Becerra Por la izquierda Aguirre ¡Avanza Cuero! ¡Avanza Cuero! ¡Avanza Cuero! ¡Avanza Cuero! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.